Es una sorpresa full, yo creo que a cualquier mujer esto le debe gustar Amigos, hoy hoy estoy muy muy emocionado Últimamente yo creo que mucha gente, no estoy muy aceptado en sus corazones Pero pues no sé, yo también he pensado bastante Pues la luz es una persona que me interesa full No sentimentalmente como pareja y así, por el momento Entonces yo hasta mientras, quiero que nuestra relación como amigos, panas de toda la vida Que se le enlace el mejor Y que no vivamos de esto, o sea de los... Bueno ya, al grano El día de hoy voy a hacerle una sorpresa a la luz Pero no cualquier sorpresa, no, no, no Por acá tengo algo de cositas para hacer un picnic Yo he visto en internet, dije que le gusta a las mujeres para pedirle disculpas Tras hacerle una broma muy muy pesada la verdad La cual me arrepiento full Internet me dijo, llévale de picnic mi hermano Entonces aquí estoy, tengo una canastita, una de estas colchitas La luz por cierto no sabe nada La verdad también me dio la idea esto porque la luz no ha salido de toda la mañana No ha salido ni siquiera a comer Entonces, la verdad, creo que sí le cogió full feo eso de ahí Además también yo creo por los comentarios y todo eso Bueno, la cosa es que aquí tengo todo Aunque no es como un calazón, pero es como un besito así Entonces, ¿de qué sirve? Sirve Tengo por acá full Traje todo lo que podía Entonces vamos a pedir esto, esto Y la cosa, lo que más, más, más me preocupa es que ojalá la luz quiera aceptar Porque así todavía no le voy a decir lo que vamos a hacer Sino voy a decirle que voy a tener una sorpresa Amigos, la verdad ya ha pasado tiempo, tiempo De que no, ya me llevaron la luz Hoy ya tampoco salió a comer, no salió para nada, o sea, desde ayer Luz ¿Qué quieres, apa? ¿Estás bien? ¿Por qué no saliste a comer? Tú sabes bien lo que no salí Luz, perdóname, eso fue ayer, Luz, perdóname Pero cómo, mírame, estás ridículo ¿Qué ridículo, Luz? Sí, eso, o sea, fue una broma Y luego la gente supo que es una broma más Luz, Luz, eh, eh, ábreme porfa, ya sabes Tengo que encontrar una noticia que te va a alegrar full, verás No, Luz, en serio, esta vez ya sin una broma, sin nada, ya Esta vez, en serio Es desde el corazón ¿Y cómo yo te creo? Pero, pero, ábreme, ábreme para empezar, verás En serio, en serio, Luz, ábreme, ábreme Ya, Luz, ya, dejemos, dejemos el pasado atrás Confirme ¿Qué fue? Todavía estás bravo, tú, Luz ¿Quién no vas a robar después de lo que me hiciste? No, no, Luz Ves, entran, entran, Luz, toma, asiento No, no, pues ya, ya Pero, Luz, no, en serio, siento, 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 eres, tengo el control No, pues te quería pedir disculpas por eso de ir Pero yo sé que, pues, ahorita no, no, no me vas a creer O sea, yo te entendería O sea, que alguien que venga así de la nada y te diga, perdón, perdón Entonces, Luz, para eso, te tengo una sorpresa En serio, Luz, ya, esta vez, esta vez son las especies de veras Yo sé que muchos, muchos han sufrido en el momento, entonces yo quiero como que... Darte una sorpresa No, es que tú siempre pasas con tus bromas, no me dejas sabido Luz, Luz, te juro Es que tú no sabes cómo me siento, la verdad Yo ya te dije mi sentimiento, sí, y me vienes a hacer esas bromas, no creo Es que por eso, Luz, ahora te quiero explicar todo Pero qué mejor explicación que explicarte con una sorpresa Que te den más sorpresa, en serio, Luz, créeme, créeme En serio, en serio, Luz, a veces te dan más sorpresa que te va a, así, gustar en serio, en serio ¿En serio? Sí, Luz, te prometo, te prometo A ver, júralo, porque yo ya te dije la plena que ya, ya me estaba cansando, la verdad Yo, yo ya me voy, pero yo voy a ir dejando así como... Eh, Luz, tú no, yo no creo que tú me dejes Por eso no quiero hacer más sorpresa para que enlacemos mejor nuestra amistad Y, no, en serio, Luz, te juro, te juro que la sorpresa voy a dar Y no es ninguna broma, nada de eso Verás en barato Claro, mira, pero, pero, arreglate si chévere Ya, ya Para ir a eso, ya Luz Ahí vas, se me hace ni cómo ni cómo, pero fue difícil Pero Luz aceptó Sí Esta vez está nervioso, está nervioso Pero al mismo tiempo, muy, muy emocionado Yo voy a adelantarme ya para estar armando esto, todo esto Arriba en el cerrito, porque es una tremenda vista Y el pato, el patiris va, porque el pato también está molesto conmigo Entonces también va a llevarle la luz para arriba Y yo cuando esté arriba, pues voy a tener todo listo Y su luz venga, y para darle la sorpresa Y pues, amigos, estamos acá ya en el cerrito Mi lugar preferido para este tipo de cosas, creo yo Aunque la verdad, a ser sincero, yo nunca he hecho esto, solo he visto videos Unos par tutoriales ahí, la montaña de Saraguro que está por allá Entonces sí estoy algo alejadito, pero nada, voy a alistar todo rápido Por acá tengo todas las cosas O sea, compré helado, pero lo que no me percate es de que obviamente el helado se va a derritir Vamos a salir rápido, porque yo le dije al pato que le traiga la luz, que le traiga vendada Entonces va a ser loquísimo, porque ya me está por llegar Les decía que pues, invito a la luz que le encanta el helado Una colita, más galletas Mi parte favorita, mermelada Porque compré estos tipos de panes de galletas Va a estar, son duras Y con esto va a ser, uy, uy, no No sé, se imaginan que después de todo esto La luz diga que no, o sea, no ¿Por qué me dejaste así? Amigos, no sé si ven esa lucecita Pero ahí es donde está llegando la luz Con el pato Entonces, la verdad, estoy algo nervioso Ojalá, ojalá que me perdone Miren nomás, qué lindo mi amigo Traendo a su hermana para que me vea Más panas así, por favor Ahí viene el pato Con la luz Ay, 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 qué sorpresa, Dios mío No, ahí viene la luz, viene la luz No, amigo, qué sorpresa Luis ha puesto su vestimenta cultural Y pues obviamente, miren nomás Los zapatitos culturales Es el pativiris No, no, muchas gracias, pativiris Bueno, porque me dices que lo traigo por acá Sobre tanto, vamos a hacer un par de cosillas Que no es nada malo ¿Aquí? Queda pedir ayuda Un chancito, man Ya, luego igual yo lo llevo Tiene el patito ¿El patito? De, ya Bye, man Andando, andando pa'casa, man Esa hora se paga ¿De qué hora baja? Ya, no, después de unas dos Una horita como un chancito Sí, man Bye, pato Andando Andando pa'casa, man Andando pa'casa, man Ya llegamos Amigos, oh sorpresa Ya le tengo vendada a la lucha Luz, por favor, pésame tu mano Verás, sapat, verás Es otra broma No, Luz, confía en mí Confía en mí Uy, Luz está Nada, vamos a ver ahorita Es una sorpresa Fú chévere Yo creo que a cualquier mujer Esto le debe gustar Pero, Luz, que te guste Lo hice de todo corazón Desde el fondo Sé pues que importas mucho Y que eres una persona Full importante para mí Verás Uno, dos, tres ¡Abre, Luz! ¡Sorpresa! ¿Qué vas a Luz? ¿Qué vas a Luz? Claro, Luz, lo hice Con todo el cariño Y quería De pasas a mí Como disculpa Por lo de ayer ¿En serio? Sí, Luz ¿Te gustó? Sí, qué bonito ¡Qué gusto! Ay, gracias Luz, toma el asiento Por favor En nuestro picnic Un rato que Pato Nos dio una hora No sé muy bien De picnics Pero hice lo que más Más podía Lo que ven aquí Y también te quiero Ayer tuve un regalo De mi parte Unos chocolatitos ¿Te gustó, Luz? No, no te creo No, sí, Luz Esto es todo De todo corazón ¿De verdad? Sí, Luz Perdóname Por lo de ayer ¿Sí? Oh Pues nada A ver, Luz En serio Y también Mira la que compré Oh Qué helado favorito Para que no disfrutes Aunque está un poco hirdido Pero sí va Así que Luz Coma mientras pueda No, bro No, pues Luz Espero que te haya gustado mucho Oh, qué lindo Y nos vemos en un próximo video No, bro No, no A ver, Luz Ya que estamos un poquito así Pues nada Espero que comas bien Muchito Comenos Con todo el cariño Pues yo también tengo galletas Hay también mermelada También gomitas Que también el video de ayer Dice cosas que creo que no debía hacer Y pues yo creo que Una mujer no se debe hacer eso La verdad yo Te digo que sí Sí me sentí mal Es que imagínate Claro La plena Yo no pensé que ibas a grabar eso Sí Espérame, Luz Y pues Yo creo que cualquier persona Se hubiera sentido así Si tú ves desde ahora Que hemos tratado de paz y de amistad Pero cualquier momento O sea, quien sabe No, porque cualquier cosa así Pero por el momento Espero que O sea, pues te entere Yo también te entere Y todos tenemos Grisos por siempre Sí Otra mala noticia que tengo Es que Luz No traje vaso No tengo Vaso para tomar bien la cola O para tomar bien el yogurcito Va Luz con sus tostaditos Yo te cobro para mermelada Eso Luz Marchavos Anda Luz Para hacer una chocada tostada Ahí fue Miren nomás Por nuestra amistad Y por todas las cosas Que se verán al futuro Así digo, salud Esa luz tomadora Eres no Tampoco traje cucharas No sé ni cómo vamos a comprar eso ¿Túles alguna vez has hecho Algún picnic ya? No Nunca Nunca Disculpe, señor Bueno, pide el chocada Disculpe, señorita Es que Todo así Ah, pues te veía Estaba estudiando Tiene que estar medio Disculparado Claro Respetado Respetado Claro Tenga, señorita Fue esa parte Gracias, señor Disculparado Buenas tardes Comprima Luz ¿Qué tal esa tregua? Qué nerviosos Esa luzita Que es linda Amigos Ya pues la verdad Hemos comido todo Creo que hemos venido Con mucha hambre Sí, sí Luz, cometí esto No, broma Estaba muy rico Comenzamos algo, comenzamos algo De aquí Nos ingeniamos con estas galletas Ni si cómo, ni si cuánto Luz, como también queríamos Como que querían Disfrutar el momento Entonces no podíamos como grabar Y al mismo tiempo hacer todo Entonces queríamos como disfrutar el tiempo Y pasarla bien Y lo malo es que ahora Viene la lluvia atrás Mira nomás la lluvia atrás Luz, espero que te haya gustado Mucho, mucho, mucho esto En serio, de verdad, de verdad Dice de corazón Pues nada Y pues espero que me perdones Y pues no volverá a pasar ¿Ya? Ya lo sé ¿Ya? Perdonado ¿Sí, ves? Ya Y pues nada, espero que os haya gustado mucho La verdad yo creo que a Luz Si le gustó, le encantó la sorpresa Y pues nos vemos en un próximo video Eso fue todo Y nos vemos desde acá Desde el cerro A las faldas de la montaña Puya Al lado de Zaragudo Entonces Hasta un próximo video Chau, chau, chau 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 Chau